Bueno señores, muchas gracias, este es mi gran problema, mirad lo veo o no, esto es lo que me pasa a mi, mirad, estos los trailers entero, lo veo o no, que esto viene de CTA lo veo o no, mirad por aquí, que esto es para Paro del Mundo, para mi empresa, lo veo o no, 2KR, ahí tiene Manitoba, lo veo, Paro del Mundo, Lor, fresquito, allí, mirad, Manitoba, por aquí, y este por aquí, más Manitoba para Juan Francisco Burgos y el trailer completo, que está aquí lleno que está por aquí, y este es mi gran problema, que gracias a Dios, muchísimas gracias por darme vuestro apoyo, tenemos de absolutamente todos los mejores precios del mercado, y este es el gran problema que yo me esfuerzo a tope, pago un puesto, pago todo, y aquí lo tenemos, un trailer 36 palés, bien, todo lleno, entero, completo, un trailer que ahora lo veréis la tienda, y como de aquí, hace aquí, el nuevo fichaje, Zinedine Zidane, es de aquí y aquí veréis ahora como se va a quedar la tienda nueva, vale, danos un clic, continuamos y seguimos dos horas más tarde, aquí seguimos liado, pero liado, el de correo ahí que tiene que llevar de esto descargando allí los palés con el palito y mirad como va esto, cargado por eso os lo digo, este es es que lucho mucho, señores, muchísimo un currante, yo y muy currante mirad, todo cargado bueno, señores, desde la última grabación ha pasado el lunes, hoy estamos miércoles, son las seis pico de la tarde que de paz yo estoy de sol a sol trabajando mirad que hemos traído la cámara fotográfica muchísimo calienta calientanido, no los de estos, las aulas, enfermería para después los concursos limpiando, preparando para recibir ya las aves y mirad como queda esto lo veo no, me he pegado una harta de trabajar y ahora vamos a meterle mano a todo esto es más para que tengáis aquí lo mejor mirad, arpista, manito todo todo, todo, todo porque no quedan algunas cosillas pero mirad todo, tenemos de todo de todo, de todo de todo, con buena oferta por ejemplo, la que habéis visto al principio transporte más tapa 38,95 para para reventar es decir porque por eso es esto lo tenemos que ordenar pero mirad como bien queda mirad todo lo que tenemos esto es lo que pasa este es el problema que hay este es el problema que la gente está en su casa está muy bien y yo este que está aquí yo llevo de las 8 de la mañana y dos a las 7 pero que todavía tengo que seguir mirad como sigo lo veo no llenito de de mierda lo veo no jaula sensata jaula y este es el problema lo veo no la jaula de de concurso la maletita de concurso la ofertita que hay aquí 135 transportines que están en oferta transportina capa 38,95 ahora todo eso de ahí en el fondo también ahora nos venimos por este pasillo mirad lo ves todo la maleta todo preparado todo ordenado son condiciones ya habéis visto esto aquí no se podía ni entrar y todavía tenemos que seguir limpiando pero así este es el problema grande que yo tengo que yo es que no me meto con absolutamente nadie 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 este es el problema cuando uno le va bien ahí está y seguiremos ya está lo veo no todos los complementos de 2 gr todo obviamente siempre vamos a tener problemas porque yo no os puedo gustar a nadie estoy de acuerdo las nuevas mixturas las nuevas mixturas del diamante de gul lo veo no diamante gul premium arpiste y perilla de estos nuevecita pues un éxito rotundo va al palo volado señores este es el problema grande disculpad yo lo vuelvo de decir el problema es que es que yo puedo meter una persona para que esté limpiando que haga aquí daba yo me parto el lomo de todo trabajo trabajo más que los trabajadores muchísimo más porque yo estoy reventado los paros los vídeos todo hasta entre platino que mira el palo ya por donde va que es que vuela esta que está en oferta el arpiste el lomo no arpiste manitoba dos kilos gratis ahora por los tacos negrillo alta terminación linaza oro avena mío oponés mío blanco pasta que está súper baratita y es lo que yo vuelvo a decir Juan Francisco Burgos no busca enemigos se le valen solo porque cuando uno le va bien como dijo el obo este cuando uno le va bien hay un cabrón que les quiere joder y esto va así yo con nadie me meto yo intento luchar mucho luso en pederno un trastero gracias a ustedes a ustedes tengo esto os lo prometo de verdad que es gracias a ustedes porque es que si no me compara y no pudiera tirar y Guadbradico Burgobar por esto de aquí cada vez luso luso mucho lo ve la perilla todo es que todo en Manitoba esto lo vamos limpio mañana vamos a montar los módulos mañana ya también para recibir los paros y con esto y los premios que os voy a dejar por aquí que cuando si me llego el título que ahora está paradito lo pondréis para ustedes para cuando vengáis aquí ya sabéis vuestro café siempre gratis siempre siempre el café aquí es gratis café y agua eso lo sabe todo el que viene todo el que viene aquí es café y agua gratis a todo y nuevas cositas y vamos estoy yo sin camiseta porque porque es que aquí no puedo aguantar calor transportina y de todo en fin señores os voy a dejar aquí me siguen aquí currando y aquí ya sabéis que tenéis vuestra tienda y todo lo que os haga falta de verdad pero lo que os vuelvo a decir este es el problema de Juan Francisco Burgos Juan Francisco Burgos se parte el lomo trabajando se desvive por su trabajo mirad esto es una alegría tener de todo mil millones de gracias gracias por estar aquí esto sin ti esto sin ti no es posible que gracias te doy las gracias de corazón y que sepáis que si tengo problemas es por esto porque lo doy todo y cuando yo digo ser el número uno lo doy en todo lo intento vale gracias señores gracias por estar ahí y hasta otra amigos de los canales hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego